Uraha, Uraha Uraha, Uraha, Uraha Uraha, Uraha Uraha, Uraha, Uraha Cantemos todos con alegría Parque Patricio de fiesta está Porque hay un grito en los corazones Arriba globo de aneura Arriba el lobo, dale huracán El de Menotti y de Rogan De Carrascosa y de Chabal El de Bublione, Russo y Basile Arriba el lobo, dale huracán Es el de Babington y Brindisi El de La Rosa y Userma Y más Antonio allá en el cielo Lo está aplaudiendo a Roqueabaya Cantemos todos con alegría Parque Patricio de fiesta está Porque hay un grito en los corazones Arriba el lobo, dale huracán Arriba el lobo, dale huracán Arriba el lobo, dale huracán Coragán, Coragán... 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 Gracias.